Esto se llama Lo quise ser. Lo quise ser, lo quise ser, lo quise ser, lo quise ser. Lo quise ser, lo quise ser, lo quise ser. También la balanza, no viste el problema, mi amenaza. Tú que me salvaste, me haces buena y me destruyes. Ya encontré la llave, te sacaré del tuñel. Lo quise ser, tú y aunque no nos dejarás. Por el ayer, tirando piedra a tu ventana, ¿qué vas a hacer? Vivo atrapada entre tu espada y mi pared, abrazadas de madrugada. Lo quise ser, tú y aunque no nos dejarás. Por el ayer, tirando piedra a tu ventana, ¿qué vas a hacer? Vivo atrapada entre tu espada y mi pared, abrazadas de madrugada. Ya está bien, ahora de mí me lo arrancas, si no es como vida, eso te enfadas y lo apagas. Hoy hasta hasta a ti, en la buena y en la mala, me partiendo la vida, pájame la cara. Yo intentando que volaras, pidiéndome que vuele con las alas arrancadas. Afróndame, tirame a la cara, tirame a la tierra, que no estás y ya no puedo. Ya no puedo. Si te veo llorando, muero. Que me muero. Están diciendo que este amor no es bueno, no conocen el infierno, me he quemado con tu fuego. Y yo, que te he traído más frío a tu infierno, yo que he aprendido que nada es eterno, he escrito tu nombre, porto mi cuaderno. Afróndame, dime cuánto pierdo. Afróndame, dime cuánto pierdo. Lo que quise ser, tú y aunque no nos dejarás. Por el ayer, tirando piedra a tu ventana, ¿qué vas a hacer? Vivo atrapada entre tu espada, y mi pared, abrazadas de madrugada. Lo que quise ser, tú y aunque no nos dejarás. Por el ayer, tirando piedra a tu ventana, ¿qué vas a hacer? Vivo atrapada entre tu espada, y mi pared, abrazadas de madrugada.